Tras ser anunciado por Keiko Fujimori como el jurista que se haría cargo de la defensa del partido frente a todos los órganos competentes, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, negó que haya asumido la defensa de Fuerza Popular. De manera clara ha dicho que es adonore y que además se refiere a la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. O sea, yo no ejerzo defensa de la señora Fujimori, ni de Fuerza Popular, sino como un ciudadano que además ha tenido una trayectoria y un juramento en defensa de la Constitución cuando fui magistrado del tribunal, quisiera que este proceso esté libre de cualquier cuestionamiento. El expresidente del Tribunal Constitucional cuestionó el plazo que el Jurado Nacional de Elecciones dio para la presentación de pedidos de nulidad de actas, que fue hasta el miércoles 8 de junio a las 8 de la noche. Que no se trata de ampliar el plazo, que no es correcto, se trata de que se respete el plazo, que es de tres días, que en este momento no se está respetando, porque si se limita el funcionamiento de la mesa de partes hasta las 8 de la noche del último día, en que vence el plazo, yo creo que eso es más bien recortar el derecho. Detalla que por una cuestión netamente administrativa, el plazo no culminó a la medianoche del miércoles, sino cuatro horas antes de lo que manda la ley. ¿Y cuál es la afectación? ¿Qué no se pudo procesar en esas cuatro horas? Cerca de 700 actos, más o menos, estarían en esa situación. ¿700 que no lograron ingresar? Bueno, que han ingresado, pero después de las ocho horas y antes de las 11 horas con 59 minutos, ¿no? Que están en cuestión, entonces. Así es, que están en cuestión y que sí han ingresado, pero se han considerado que se han ingresado fuera del plazo, fijado administrativamente con un criterio que está superado por la realidad. Oscar Urbiola fue claro en admitir que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia en temas referentes a procesos electorales, y que respetarán la proclamación de resultados de la OMP, pero que deberán revisarse todas las actas de las que se han pedido nulidad.